¿Qué tal? Buenas tardes nuevamente su servidor Silveira Villalba Hernández, contador público certificado, integrante de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz. Estamos en el mes de marzo, marzo 2024. Toco la presentación de la declaración en este mes del ejercicio 2023. El artículo 9 nos va a indicar cómo vamos a obtener nuestro resultado fiscal. En términos generales sabemos que a nuestros ingresos acumulables del ejercicio le tenemos que restar las deducciones autorizadas, le tenemos que disminuir la PTU pagada en el ejercicio, así como en su caso las pérdidas fiscales pendientes de deducir. Esto hará entonces que obtengamos ese resultado fiscal y sobre eso aplicar la tasa del 30% para efectos del pago del impuesto sobre la renta. Una vez hecho esto, podemos disminuir pagos provisionales y aquí es donde empezamos con los temas para esta nueva declaración. Existe un formato, un aplicativo, como lo hemos empezado a llamar, que el SAT ha emitido, que ya está ahí subido en su plataforma. Es un formato relativamente conocido porque el año pasado, donde hicimos ya la declaración del 2022, este presentó algunos cambios sustanciales en relación a 2021. Entonces, el primer cambio que tuvimos para el año 2022 fue el encontrarnos con un apartado distinto que fue el de los estados financieros. Hasta el año 2021, todo venía integrado en un solo formulario y no estaba por separado. Para 2022, esta fue la primera sorpresa y fue con el primer problema que tuvimos que lidiar debido a lo complicado que era este llenado. Como esto ya ocurrió para este año 2022, ahora para 2023 vamos a tener una precarga, pero lo que nos va a ayudar mucho es que ya no vamos a tener que llenar los cuatro estados financieros. Ahora solamente vamos a tener el balance general y el estado de resultados. Nos olvidamos de otros dos que son muy importantes para efectos de las normas de información financiera, pero que sin embargo no formarán parte del llenado de la declaración anual. ¿Qué ocurre entonces? Es muy importante tener en cuenta elementos que son sustanciales para la presentación de esa declaración. Primero, ya lo dije, vamos a tener nuestros ingresos acumulables. ¿En qué estriba este problema? Bueno, que hoy día hay que hacer conciliaciones contra la base de datos del SAT. Generalmente nos estamos ayudando de herramientas tecnológicas para poder llevar a cabo esto. Es indispensable que lo hagamos y que mes con mes nuestros ingresos estén previamente revisados y conciliados contra lo que nosotros facturamos en nuestros sistemas. Hemos detectado por ahí alguna problemática de falta de cancelación, entonces es recomendable correr algunos procesos para verificar que todos aquellos documentos que durante el ejercicio se emitieron y que por alguna razón hayan sido cancelados, estos efectivamente lo estén en la base de datos del SAT. De no ser así, entonces tenemos que volver a correr el proceso porque si no estaremos acumulando ingresos de más. El segundo punto que es muy importante, que de hecho viene siendo el primero para efectos de poder llenar y accesar al sistema, es tener nuestra E.firma vigente. Si por alguna causa esta no está vigente y no ha transcurrido más de un año, tenemos el minisitio que el SAT ha implementado donde desde ahí podemos hacer la renovación para efectos de que podamos tener esta E.firma actualizada y no tengamos ningún impedimento en presentar y poder enviar nuestra declaración. Posteriormente viene el apartado de lo que son las deducciones autorizadas. Dentro de las deducciones autorizadas hay dos aspectos muy importantes. Uno que corresponde al relativo a todo lo que fue el pago por sueldos y salarios, mismos que ya constan en CFDIs de nómina y que estos vienen precargados en el apartado de sueldos y salarios. Es ahí donde vamos a detectar tal vez algunas diferencias. El 29 de febrero venció el plazo para efectos de que cualquier error que se haya tenido en la emisión de los CFDIs de nóminas se haya corregido y estos a su vez puedan estar de alguna forma ya corregidos y a su vez correctos en relación a nuestros registros contables. Este cruce es muy importante. Tenemos que estar revisando este visor de nóminas y poder cuadrar contra nuestros registros contables, repito. Otro apartado importante viene siendo el de los pagos a personas físicas por concepto de honorarios y el otorgamiento o goce de bienes, es decir, el arrendamiento. ¿Por qué? Porque ahí vamos a encontrar ya precargada también la información de nuestros pagos provisionales que se hicieron a lo largo de todo el año y entonces las retenciones que en su momento se efectuaron deben de coincidir contra la base que generó dicha retención. Entonces ese anexo tiene que cuadrar también al 100% porque de tener alguna diferencia entonces tendríamos que estar presentando declaraciones complementarias y esto atrasaría la presentación de nuestra declaración. Lo que hemos estado revisando en los últimos días es que por lo menos cuando existe una declaración complementaria con pago se tarda 72 horas para que esta aparezca reconocida en el sistema del SAT. De no ser así puede ser hasta en 48 horas, es decir, que no tenga pago, que solamente es una complementaria para efectos de corregir algún dato, pero que no exista algún impuesto a cargo. Entonces ya teniendo este apartado también relativo a retenciones viene el de la depreciación fiscal, la depreciación de inversiones del activo no circulante, mismo que también tiene que estar bien determinado porque ahí tenemos un apartado distinto, específico para este concepto. De esta manera vamos a ir integrando nuestras deducciones al igual que todos aquellos gastos que no están precargados, tenemos que hacer esta carga. Es recomendable que nuestros papeles de trabajo ya previamente estén muy bien elaborados, muy bien cotejados para que el llenado de la declaración anual sea directo, ya que de no hacerlo corremos el riesgo como nos ocurrió el año pasado. Hasta ahorita no tenemos evidencia de que sea así, de que la información en una precarga no se mantenga y que ésta se pierda. Entonces tendremos que volver a empezar. Algo que también aprendimos el año pasado es que hay algunos trucos tal vez tecnológicos como el navegador que utilizamos, el tipo de computadora, la versión de windows, etcétera, que ya cada quien seguramente tendrá adecuado a la presentación que estamos por realizar para no tener estos inconvenientes. Entonces una vez que tengamos toda esta información tenemos que hacer el llenado del segundo anexo porque al inicio comentaba que viene primero la parte relativa a la determinación del impuesto sobre la renta y la segunda de los estados financieros. En el apartado de estados financieros, como también ya lo mencioné, solamente vamos a llenar el año 2023 porque ya previamente existe la precarga del 2022 con la información financiera del estado de resultados y el balance general. Entonces eso ya va a simplificar en mucho el trabajo que tuvimos el año pasado y que para éste seguramente fluirá con mayor rapidez y que de alguna manera nos permitirá en tiempo y forma estar presentando esta obligación. También hay que recordar que la obligación vence el 31 de marzo, como en este caso cae en domingo, se irá hasta el día primero de abril debido a disposiciones específicas en el Código Fiscal de la Federación que nos indica que cuando sea viernes o bien sábado o domingo o día inhábil el plazo para el vencimiento de la obligación, este será para el siguiente día abril. En este caso, primero de abril es el día en el cual vamos a estar enviando como fecha límite nuestra declaración anual del ejercicio 2023. También echemosle un ojo ahí al minisitio del SAT. Recuerden, no solamente tenemos personas morales del régimen general de ley, tenemos otras figuras jurídicas que también tienen el vencimiento el 31 de marzo y para eso está este minisitio donde vamos a encontrar no solamente al régimen general de ley, también al RECICO, segunda declaración anual de este tipo de contribuyentes, personas morales. Vamos a tener también para los coordinados, vamos a tener para los regímenes especiales como el de grupo de sociedades y vamos a tener el de las actividades o sectores primarios. Entonces, vayan revisando la información, cualquier cosa como siempre estaremos al pendiente aquí en el Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz. Síganos en redes y nos mantenemos informados y comunicados para la siguiente ocasión.